¡Terremoto! 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 ¡La serpiente! ¡La serpiente, terremoto! Nos encontramos con las guapísimas, bellísimas chicas Terremoto. ¡Sandrita! ¡Nos asustas hoy! ¡Qué terremoto es un volcán! ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, mi querido Yenco? ¡Sandrita, te vas a casar en Las Vegas! ¡Me voy a casar, sí! En septiembre con mi novio, que amo con todo mi corazón. Y nada, y feliz, pues, y con mi hermano Terremoto, que me ha dicho que me va a acompañar a este viaje. Pero primero me tengo que ir a Bahamas, y de Bahamas me voy para allá. ¡No! Es que nosotras somos una chica genial. ¡La cumbia apaga! ¡La cumbia apaga! ¡La cumbia apaga! ¡La cumbia, por supuesto! Tengo entendido que es un argentino, ¿verdad? Él es argentino, sí. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo de relación? Un año, un año, y justo nos vamos a casar después de un año de habernos conocido. Nos conocíamos hace años, pero nos dejamos de ver mucho tiempo y solamente estábamos comunicados por el Facebook. Hasta que me fui a Argentina justo a entrevistar a la familia de Julián. ¿Te acuerdas Julián en combate? Y ahí nos volvimos a ver y así como que... Ay, pero se aman. No saben lo que son, ¿eh? Se aman. Se aman a morir. Me llevo hasta el altar. Tú estuviste con un chico, ¿no? Mucho tiempo. Yo veía que siempre iba a combate a visitarte. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Quién era? ¿Quién era? Eh. ¿Y tú, señorita, cuándo se ha casado ya como 20 años con tu mismo enamorado? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Vamos a ver, pues, ¿no? Súper bien. Estoy feliz en mi relación. Tenemos una comunicación increíble, una química, más no poder. ¡A su macho! ¡Una reina! Yo he visto, yo he visto. Mira esto, pues. ¿Tú crees que con esto va a buscar jugadoras? No, pues ya qué más. Acá tenés la número 10. Acá no, por supuesto. Y acá tenemos la 20, ¿no? Yo soy el cero, yo el cero. ¿Qué tal te parece el trabajo de Giorgette Cárdenas, que ha entrado como reportera? El puesto que tú tenías antes en combate. Sólo voy a decir algo. Giorgette, cuídate. ¡No! ¡Me tira! ¡Me tira, no! ¡Me encanta! El otro día me la encontré en el Salón de Belleza, en Montalvo, donde vamos las dos. Y no, lo está haciendo súper bien. Tú estás con ropa, ¿no? Vendiendo ropa, teniendo ropa. Sí. Por ejemplo, este modelito. ¡Lúce, lúcete! Este modelito así, para las que están así, medio subiditas de peso, como... Como Ixion. Yo te veo regia. Ixion un poquito. No, pero está buenísimo, porque muy sueltito. Ahí te quedas... Ya, mira, todo bien, todo bien. Ahí te puedes quedar tranquila. Yo también te quiero felicitar, Jengo, porque en verdad, Paloma. Paloma. Paloma, ¿qué te pasa? Paloma. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Paloma. ¿Qué te pasa, Paloma? Con tremendo culebrón, pues, que no le va a gustar. ¡Gracias! ¡Gracias!